Pueden participar personas de manera individual y grupal, asociaciones civiles e instituciones educativas. La idea es que para el 15 de noviembre la ciudad tenga su bandera y es por eso que el concurso del municipio para su diseño ya está en marcha. Hemos decidido que la ciudad de Santa Fe necesitaba tener una identidad, un sentido de pertenencia, un símbolo, como es la bandera que tanto nos identifica en la nación, en la provincia y faltaba en la ciudad. Por eso hoy presentamos este concurso abierto y con un gran valor que es abierto a residentes, a los que pueden demostrar residencia en la ciudad de Santa Fe. Solamente los santafesinos nos conocemos nuestra identidad, nos conocemos cómo somos, qué valores tenemos y a punto de partida de ahí que se pueda hacer la bandera con eso. Entonces creemos que en esos requisitos es parte de este concurso abierto a instituciones, a escuelas, a estudiosos de esta manera para que podamos tener el 15 de noviembre poder estar presentando el ganador y la bandera ganadora en el nuevo aniversario de la ciudad. ¿Qué es lo que hace para participar, Intendente? Bueno, esto se puede en la página de la ciudad y del consejo, va a haber una ventana, va a haber un ícono que va a ser únicamente para este concurso y donde ahí están los requisitos que es ser mayor de 18 años y todos aquellos menores lo pueden hacer pero a través de una institución educativa que los representa. Así que es pues para instituciones, para vecinales, es para vecinos y esto la idea es que sea un concurso abierto donde va a haber un jurado que va a determinar luego si hay alguna bandera ganadora o queda de cierto en el caso que ningún diseño convenza al jurado. Desde el próximo lunes hasta el 4 de octubre los interesados deberán inscribirse a través de la página web del municipio www.santafeciudad.gov.ar Habrá premios para los finalistas y 950 mil pesos de estímulo económico para quien o quienes diseñen la bandera ganadora. Primero destacar que es una iniciativa conjunta del Ejecutivo Municipal y del Consejo Municipal en su conjunto de los 17 concejales y la idea es que la bandera, como toda bandera, es un símbolo de identidad, en este caso de la ciudad. Lo que se plantea en las bases es que se tenga en cuenta el pasado, el presente y el futuro de nuestra ciudad, teniendo en cuenta los valores, la historia, el legado, tarea difícil seguramente porque tenemos 450 años y como decía hoy el Intendente, es un hecho histórico porque hay que pensar que las próximas generaciones en todos los actos va a haber no solamente una bandera nacional, provincial, sino también la de la ciudad y hacia nuestra identidad. Gracias.